Tener niveles saludables de energía es esencial para vivir una vida plena, saludable y feliz. La energía es necesaria para realizar actividades diarias, mantener la productividad, promover la salud mental y física, fortalecer el sistema inmunológico y disfrutar de la vida en general. Cuidar de tu salud y hábitos de vida puede ayudarte a mantener y aumentar tus niveles de energía para disfrutar al máximo de la vida. Energy Ghost X está formulado para brindarte energía durante tus días más ocupados, ofreciéndote un refuerzo de energía natural sin la euforia y posterior decaída que provocan otros productos. Rico en ingredientes fortificantes y energéticos naturales, incluyendo 4 Life Transfer Factor, Energy Ghost X promueve la energía y resistencia física, ayuda a la memoria y la concentración, además de respaldar una función saludable del sistema inmunitario. Con Energy Ghost X mejora los niveles de energía y resistencia física, respalda tu memoria, concentración y estado de ánimo y promueve un metabolismo y control de peso saludable cuando es acompañado con una dieta y ejercicio saludable. Además, respalda la función saludable del sistema inmunitario. Empaquetados en convenientes sobres individuales y con 5 sabores distintos, es perfecto para llevar contigo a donde quiera que vayas. Energy Ghost X Berry contiene 30 sobres y se recomienda consumir un sobre diario. ¿Quieres descubrir más sobre este maravilloso producto, 4 Life Transfer Factor? Echa un vistazo al video que está apareciendo en pantalla. Si deseas adquirir el 4 Life Energy Ghost X, acércate con la persona que te compartió este video. Para información adicional sobre este factor de transferencia, da clic en el enlace del primer comentario.